Uy, ¿qué es eso? ¡Joya! Estamos grabando ahora, Malú. ¿Eh? ¿Vale, Malú? ¡Se me engrosó el Santi! ¿Qué pasó? ¿La fui? ¡Uy, otro chico más! ¿Qué pasa? ¡Vamos, la banda! ¡Vamos! ¡Ahí, la banda! ¡La banda del fútbol! ¡Vamos, si querés! ¡Vamos, con el ese! ¿Cuántos son los juegos? ¡Sorrieron lindos los chicos! Buenas noches, che. Qué lindo que está de este lado. ¿Eh? ¡Vamos, hermano! ¡Aguante, Héctorina! ¡Eh, a! ¡Vamos, Lama! ¡Vamos, Lama! ¡Eh, aguante, qué buena! ¡Eh, a! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!